Los trajes del Persona 3, luego cambio a trajes de otros Persona, pero... No sé, por cambiar un poco, porque los trajes de los otros Persona... Los hemos visto todos. Pero los trajes normales, técnicamente, no en las mazmorras, aunque sí dentro del juego. Aunque de algunos no, no habíamos visto el traje de invierno de... De la... De... Yusuke, ni de... ¿Cómo se llamaba la otra? De Makoto, por amor de Dios. Todavía. Una tablilla de piedra. Cuando se alineen el rojo y el azul, una ilusión aparecerá. Solamente una... Guía correcta, solamente seguir el camino correcto, digamos, formará un camino. ¿De qué está hablando? Está hablando de puzles, Ann. Puzzles. No tengo la más mínima idea. Debe ser una pista de algún tipo. ¿Alguna forma de subir para arriba? Parece que no. Bien, pues sigamos jugando a esquivar enemigos. Estos son débiles. Debería poder... Sí, este puedo esquivarlo fácil. Oye, ven para acá, necesito que vengas para acá. Hay definitivamente un camino por arriba en alguna parte. Mirad el minimapa. Hay un camino secundario por ahí. Quita del medio. Quiero llegar hasta esa posición. Eh, ya da lo mismo, pero bueno. Creo que hay un camino secundario por aquí en alguna parte, según el minimapa. Ahora lo buscaré. Hasta luego. Ah, no, es por aquí. Uh. Eh, Futaba, voy enseguida, pero es que estoy escalando de forma aleatoria. Pues parece que no hay nada. Por lo menos todavía. Vale, ya estoy. Dime más cosas... Bastante críticas que no tengan sentido. Llegáis tarde. ¿Por qué habéis tardado tanto? Porque he estado en un pasillo media hora. Enfrentándome contra los mismos tres enemigos todo el rato. Déjame. Cosas mías. ¿Ah? ¿Eso es todo? Ya estoy hasta aquí de ella. Buen trabajo, Ryuji. Debería bajar un poco más la alerta. Eh, Futaba, no corras. Oh, Dios mío, no sé qué va a ocurrir ahora mismo. Espera, estas vibraciones. Sí, más bolas. ¡Oh, esto es malo! ¡Receder! Porque no hemos tenido suficientes bolinches. Estoy cansado de esta mierda. ¿En qué demonios está pensando? Pero lo que pasa es que siguen cayendo. O sea, que creo que tengo que buscar una ruta alternativa como por ejemplo esto de aquí. Pero si hubiera intentado volver a subir caerían más bolas. O sea que... Ni falta que hace que lo intente. Esto parece que es la parte de atrás de esa trampa de las bolas gigantes. Deberíamos inspeccionar este sitio. Ya, pero he visto un cofre. Vale, nada. No inspecciono nada. Y me gustaría llegar hasta él. Me da igual cómo. Magic. Un huento mágico. Eso no me da SP. No ponía que me diera SP. No sé qué hace. Pero yo me gustaría que me dieran más objetos de SP. Me vienen bien. Sobre todo ahora que no hemos podido comprar refrescos. Voy a activar todas las suelos estos que se van a caer. Aunque parece que ya no hay más. Para por lo menos tener esto ya... Todas las trampas activadas. Tocar botones de forma aleatoria. Espera, hay una tablilla. Un botón y una tablilla, eh. No hay nada visible en la tablilla. ¿Qué crees que deberíamos hacer? Tocar el botón. Tocar el botón. Tocar el botón. Siempre. No se puede tocar el botón. No ocurre nada. Es raro. ¿Estará roto? O tal vez haya otro paso que cumplir para activar el mecanismo. Pues efectivamente y sí. Pero voy a bajar mi nivel de alerta un poco, yo creo. Con el mamarracho este que al fin y al cabo es facilillo. Ven acá, para acá. Pues no son tan fáciles. Pero bueno, nivel 26 solamente. Recuérdame. Sio y hielo. O sea, ataque normal. Algún día. No falles, prota. No falles. Bien. Y ahora, moquete. Haz lo tuyo. Pero ahora sí que estoy empezando a gastar mucho ese pez. El primer día no gastamos nada y estoy gastando todo ahora. Esto tampoco está bien. Ese enemigo era realmente débil. Pues vale. Esto se puede derribar. Sí, mira. Patada. Porque hay que inspeccionar esta parte, pero no era muy larga esta parte, así que... Si antes lo digo, esto tampoco está activado. Hay otra tablilla de piedra aquí, pero tampoco hay nada elegible en su superficie, inscrito. Lo hace bastante inútil. ¿Qué quieres hacer, Joker? Pegarle una patada. También, llevármelo a mi casa. Mirarlo más de cerca. Oh, había que tocarle todo este tiempo. ¿Por qué no probamos con la otra tablilla? Oh, está brillando. Los... Los... El instrumentario, digamos, controlando los murales debe reaccionar de una forma similar. Algo ha aparecido. Dice B01010. Maravilloso. ¿Os acordáis? Yo tampoco. Este puede que sea una pista de algún tipo. De todas formas, deberíamos ver si algo más ha cambiado. De eso nada. Vamos a golismear. Aunque... ¿Qué demonios? ¡Yuuu! Estrellas de la muerte. Antiguas. Los antiguos ya estaban pensando en cómo construir alguna forma de destruir planetas. Mira qué bien. Nos ahorran los planes que teníamos de dominación mundial. Copiámoslo y empecemos a construir. Ryuyi, empieza tú. Así que esto está conectado con la... Con la tablilla de piedra que le da energía o lo que sea. Ah, una... Un... Digamos que como una... Un artilugio muy elaborado, muy impresionante. ¿Por qué no lo exploramos más de cerca? Porque lo iba a hacer, pero me habéis interrumpido con charletas. ¿Me vais a decir lo evidente o puedo hacer el puzzle ya? ¿Alguien va a decir alguna frase? No, hago el puzzle. Fantástico. Examinemos... El pedestal brillante. Parece que el holograma está... Sale de este sarcófago. Deberíamos intentar... O quitearle al panel de control. Pues sí, que es lo peor que puede pasar. Vamos a hurgar. Oh, se ha apagado. Intenta tocarle otra vez Joker. Sí, que se apaga y se enciende. No es... Así que es posible encenderlos de nuevo. Parece que deberíamos ser capaces de... Encender y apagarlos, hologramas. Accediendo a cada panel de control. ¿Crees que esto está relacionado con ese código en rojo de antes? No, creo que es casualidad. Creo que esto no es un puzzle de nada en absoluto. Y solamente son las luces de la discoteca que tenían los antiguos. No ilumina mucho, pero oye, crea ambiente. El código era B01010101010101. O sea, que tampoco hay que recordar grandísima cosa. Apagar, encender, apagar, encender. Y B significa B de azul. Porque efectivamente azul empieza por B. Blue. Blue 0101 0 apagado, 1 encendido Bienvenidos a código binario para novatos Y ahora que tenemos el código metido 0 significa no corriente de energía 1 encendido O sea, sí corriente de energía Y esto está en azul, así que está activado el puzzle azul Toquémosle al botón Ah, la piedra de aquí está brillando tan bien No estaba encendida antes Móvil ¿Por qué se me olvida silenciarte? Es del mismo color que la que hay más adentro ¿Qué puede ser? Tiene que haber algún significado para todo esto Significa Tócale al botón Tócale, 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 tócale Oh, la puerta se ha abierto Supongo que este es el primer paso del proceso El próximo Artilugio, digamos Debería estar más allá de este punto Por cierto, ¿qué ocurre con estas cosas? Todas estas son por el estado mental de Futaba-chan Es difícil de decir Pero demuestra que no será un objetivo tan fácil como esperábamos que sería Me pregunto sobre el significado de esa piedra también Bueno, nuestro camino está abierto ahora ¿Por qué no continuamos? Pues eso mismo, Ryuji De verdad que sí Cosas que robar Aquí creo que puedo esquivar a todos los enemigos que hay Corre Con cuidado Y robar Robar todo No has visto nada Tal vez si me deshago de uno de ellos sea más fácil O también podría dar más vueltas que un tonto Pensad en los pros y los contras Ni puñetero caso El tío ha seguido Pues que te den Creo que ir por otro camino va a ser mejor Ya digo, por esquivar gente que seguramente No puedo Pues como iba diciendo Hay que venir por aquí Y eso lo sabíamos todos No puedo Eso, gira para otro Gira Veste, veste Vais No te quiero ver Tira, tira para allá Tira Tira para otro No, no quieres Porque yo creo que al perro Voy a tener que luchar contra él Pero tú no sé si me va a ser obligatorio Voy a tener que luchar contra ellos Porque en un pasillo así no voy a poder esquivarles nada de nada A lo mejor al perro sí que le puedo esquivar Pero a ti no Anubius con dos Ay, luchos No he probado a dispararle Pero no voy a disparar con Ryuji Que ya ha gastado muchas balas No le afecta Pero a vosotros los dos sí Y con eso me vale No, en serio ¿Qué te puede afectar a ti? Porque hay muchos elementos que no he probado Pero ser débil a luz y oscura no va a venir bien Le da sin querer a cambiar de De persona Con este soy nulo a muerte Pero ataca más con luz Es que ser débil a la luz aquí me va a reventar Pero hay elementos que no he probado Y debería probar maps Por probarlo No, sí que copa hace que le da igual Pero bueno Mientras nos queda nada más que él Si acertamos, claro No mates de una Bien Esta vez por lo menos se están comportando Ay, he hecho Headbad Quería hacerlo Tarde ya No toques que eso me afecta ya Un bicho malo Oh Tienes nivel 37 No puedo Capturarte Qué lástima Pero buen trabajo, Juan Ese crítico de folla son los que no me hace el gato Con el ataque que se supone que tiene que hacer crítico Eh, hola perro No, no has visto Si es posible Si, si me ha visto Hostia, como corre el jodido Vais Tablilla Escóndeme No podrá descubrirme aquí Si le mato demasiado lejos de su sitio de origen Ah, bueno, he enfadado al Hostia, qué hostia Espero que no respawné Lo que quiero decir con todo esto Creo que deberíamos curarnos un día de estos también Psico y viento Tenemos todo eso Porque sigo haciendo este ataque Marita sea Me voy a cubrir Con el prota tengo Si No falles, por amor de dios Gracias Ay, no estáis muertos Interesante concepto Cuando le hemos puesto su estar alterado Se le ha olvidado utilizar habilidades Pone ¡Pegarle! Si ya para lo que queda Y ahora curemosnos Definitivamente Que está la cosa muy mala Bien Esto ha sido bastante ridículo Pero Definitivamente una vez que me ven No puedo huir de ellos Nada de nada Esto ha sido inútil Tenía que haberle atacado Pensaba haber salido por ahí Pero es que ha respawnado En un sitio donde no tenía que respawnear Alguien más va a aparecerse, ¿no? Menos mal Y ahora es cuando Mira, hay otra tabrilla de piedra aquí Tocarla probablemente la active también ¿Qué quieres hacer, Joker? No hay ninguna desventaja por tocarla Tú mete La mano en todas las cosas Total, que es lo peor que puede pasar ¡Wow! Está encendida ahora Justo lo que esperábamos Hay una inscripción roja Esta vez dice R 0 1 1 1 0 0 0 Y B 1 0 0 1 1 Fantástico Este código es similar Que el anterior Esto Seguramente sean pistas para los botones ¿Os acordáis? Yo tampoco Pero bueno Para ser honesta ¿Me recuerda al código binario? ¿En serio? ¿Cómo? ¿Por qué puede ser eso? Eso tiene sentido Dado que Futaba-chan Tiene Un pasado de hacker Bueno Vamos a ver si algo ha cambiado En la historia de hacker Definitivamente Es código binario El rojo Recordármelo Es 0 1 1 0 0 Por rojo quiero decir R De red Vamos O sea Está claro ¡Ah! Mirad Yo no he sido Vale Puede que haya sido yo Algo ha cambiado en la habitación Justo como esperábamos Esto debería estar conectado Debería haber alguna conexión Entre Eso y el código Que ha aparecido en la piedra Quiero decir El rojo empieza por 0 ¿No? Con eso me vale Porque es 0 Y luego 2 1 Y 2 0 O sea que tampoco son códigos Súper complicados Rojo Seguido de un 0 Seguido de 2 1 Seguido de 2 0 Si recuerdo bien el código Y lo importante Es que el otro Es al revés El azul es al revés Así que no hay más que pensar Los unos y los ceros Están invertidos Por lo tanto Estos 2 están encendidos Estos 2 apagados Y el siguiente encendido Y ya está Debería estar bien Creo Eso espero Pero también puede que no me acuerde Porque tengo memoria de pez Es una posibilidad La piedra ha cambiado de color Está roja ahora también Parece que Ha reaccionado Con la piedra De más adelante ¿Qué quieres hacer? Cabezazo al botón Creo que ha funcionado ¿Qué está pasando? Es una reacción más fuerte Que nada hasta este punto Chicos mirar Chicos mirar Mirar las bolas Es como un dispensador De pez Wow Son esas Las bolas gigantes Que están Bajando por el pasillo Estaban rodando Por el pasillo Dios Esto no se Para Esto está bien Vamos a pulsarle Otra vez ¿O qué deberíamos hacer? Vamos a pulsarle Otra vez Eso lo ha hecho Que empeore Haz algo al respecto De esto Joker Pulsarlo otra vez Ya ni siquiera Le estoy dando Yo le está dando Buen trabajo Patada Era la clave ¿Se ha parado? ¿Es esto A lo que A lo que se refería La piedra Cuando decía Formar un camino Sí ¿Por qué no? Formar un camino Hacer que Piedras gigantes Caigan del cielo O también puede ser Que se hayan quedado atascadas Porque no capen más Hostia puta Mira que Desastre Vamos Se ha roto Bueno Supongo que Sería más preciso Decir que Lo hemos roto ¿Sí? Sabía que pegarle Patadas al botón Iba a funcionar De alguna forma Cuando algo no funciona Seguir insistiendo Tal Guiscar más ahí A ver qué pasa Seguro que nada malo No podemos pasar así ¿Qué vamos a hacer? Tal vez Pudiéramos andar Por encima De las piedras gigantes Intentémoslo Pues vale Equilibrio Oh Por arriba no puedo continuar ¿No? Tienen código de barras Las piedras Buen trabajo Seguro que esto No era importante Para ninguna cosa Seguro que no hemos jodido Nada más adelante Continuamos entonces Uh Tesoros Nuestro esfuerzo Se ha visto recompensado Por lo menos Ya digo Nos estamos infiltrando Muchísimo muy bien Sin llamar nada La atención No la estamos liando Para nada Parda No van a aparecer enemigos Aquí Me sorprende Hace mucho que no tenemos Que coger ningún rubí brillante Casi lo he hecho de menos No, no lo he hecho de menos Lo odio Pero aún así Bien ¿Quién quiere hacer más Fuzzles de mover Imágenes? Este es el mismo mecanismo Que el que vimos antes Entonces Tenemos que tocarlo Y hacer que algo ocurra ¿Verdad? Venga Vamos a intentarlo Sí Vamos a intentarlo Mientras me deten las manos En los bolsillos Ya veo como ayudas Oh Hey Ha aparecido Este parece un poco difícil Sin embargo Debe estar Desordenado también Vamos a utilizar los controles Para ponerlo de vuelta Ya digo Gato Te gusta mucho decir Lo que tenemos que hacer Pero no te veo hacer cosas Vamos a juntar Imágenes de dos en dos Porque si no Va a ser esto un lío Grandísimo Esto tiene que ir junto Con esto Definitivamente Esto sigue yendo junto Con esto Y esto con esto Un momento Oh mierda Se pueden rotar Vale Espera Lo tengo No, no lo tengo Esto es al revés Oh mierda La he liado parda Así tiene más sentido Vale Empieza a parecerse a cosas Vale Bien Justo he dejado Las últimas piezas Al principio Pero esto debería estar Fantástico Parece completo No parece que está saltando Delante del coche Para Salvar A Futaba Y que conste Que estamos dentro De la mente De Futaba Esto es como lo ve Ella Parece completo ¿Está saltando Delante de un coche? ¿Podría ser este El momento en el que La madre de Futaba Ha cometido suicidio? Oh, otra voz Futaba Tú Me mataste No Tú eres Pero que puede que tú Me mataste De todas formas Creo que está recordando Las cosas un poco Solamente Al revés Murió justo delante De los ojos De Futaba Eso es horrible Así que su deseo Para olvidar Esos recuerdos Le causó Reprimirlos Sí, es lo que Suele pasar Las cosas Como son Es una mierda Pero ¿qué le vamos a hacer? Mientras sigamos Celebrando Que hemos abierto Puertas Ya solo quedan 26 Está bien Se ha abierto Eso no ha sido nada Eso lo dirás tú No te he visto Hacer el puzzle Estamos ya Bastante lejos ¿Verdad? Esto tiene que ser Más de la mitad Sí El tesoro Definitivamente Está cerca Se va mejor Que os excitéis Sí Oye Hablando de eso Creo que nos hace falta Un nuevo mapa Porque creo que a partir De este punto No tenemos mapa Esta es una sala segura Como siempre está Encerrada en su habitación Las salas seguras Son siempre su habitación Y el resto de la mazmorra Técnicamente también Es Extraño Vamos a anotar este sitio Para poder volver Luego Vale Y Cambiar de trajes Y puede cambiar de aliados Porque ¿Sabes qué? Estoy empezando a plantearme Las múltiples ventajas De traer A Yusuke Aunque esté muy feliz Aquí en las salas seguras Haciendo el moñas A nuestras Aventuras Contra enemigos Que les afectan Muchísimos el hielo Como idea Tal vez a lo mejor Deberíamos cambiar Un poco de equipo Total Están todos más o menos Al mismo nivel Así que no estamos Subiéndole Mucho más A los otros Cambiamos a uno Cambiamos a dos ¿A quién? Vamos a Traemos a los dos Traemos a Makoto También O a Makoto no Pero Yusuke Creo que deberíamos Traerlo Y seguro que Ahora que he dicho De traerlo La gente va a dejar De afectarle el hielo Como si lo viera Pero bueno Yo mientras Vamos a cambiar Los trajes Y voy a poner Otros al azar Y luego ya A lo mejor Ya decimos Los que cogemos Pero ahora voy a subir Para arriba Solo porque si Uy Ropa de verano Ea Pues tampoco es una variedad Así Estupenda Y todo el traje De tris No Uniformes No Ropa de verano Creo que me he equivocado Con alguien antes Le he puesto El uniforme Traemos a Yusuke Y a Makoto Pero a quien sacamos Entonces Esa es la pregunta Que estamos más frescos así Tal vez Era mejor idea Que no venir Arropadísimos Y tú Haciendo el mamarracho Perfecto Tal vez deberíamos Sacar a Deberíamos a lo mejor Sacar al gato De aquí Porque Así nos cura Cuando le damos a cuadrado Porque generalmente Nos cura él Que yo recuerde De él les puede haber puesto Los bañadores Para algo fresquito Pero Eh por ahora si estamos bien Luego ya Cuando lleguemos al jefe Nos vestimos de mamarrachos Que siempre queda mejor Quita a Ryuji Y a Anne Dejo al gato Entonces Saca a Morgana Y a Ryuji Dejo a Anne Entonces Pero a Anne Ya la trajimos antes Al principio Yo creo Creo que Anne Lleva estando Todo el rato Con nosotros Pues entonces Me quedo con el gato Gente Vámonos Por ahí A liar la parda Maravilloso Y guardemos Que no me se olvide Música Gracias por ver el video.